Bien, permanece a la izquierda, cuidado, cruce a derecha, 50 Izquierda 5, freno, permanece a la derecha, en cruce a izquierda, sobre bache, se estrecha, 60 Horquilla cerrada a izquierda Y cruce a derecha, se estrecha, 60 Horquilla abierta a derecha, en izquierda 4, se cierra, en horquilla cerrada a derecha En izquierda 4, corta, se estrecha, 60 Horquilla cerrada a izquierda, no cortes, en chicane derecha, y derecha 3 Y derecha 4, en cuidado, salto, en cruce a izquierda, y dono Izquierda 2, corta, en cruce a derecha, en cruce a izquierda, se ensancha, 30 Cruce a derecha, se estrecha, giros, 70 Peligro, cruce a izquierda, permanece dentro, se estrecha, 30 Cuidado, freno, izquierda 2, corta, en horquilla derecha, peralte negativo, se estrecha, y horquilla izquierda, 50 Donald, 60 Donald, 60 Cruce a derecha, 60, permanece a la izquierda, cuidado, freno Chicane derecha, en horquilla cerrada a izquierda, 80, permanece a la izquierda Cuidado, cruce a derecha, 50 Izquierda 5, freno, permanece a la derecha, en cruce a izquierda, sobrepache, se estrecha, 60 Horquilla cerrada a izquierda, y cruce a derecha, se estrecha, 60 Horquilla abierta a derecha, en izquierda 4, se cierra, en horquilla cerrada a derecha En izquierda 4, corta, se estrecha, 60 Horquilla cerrada a izquierda, no cortes, en chicane derecha, y derecha 3 Y derecha 4, en cuidado, salto, en cruce a izquierda, y Donald Izquierda 2, corta, en cruce a derecha, en cruce a izquierda, se ensancha, 30 Cruce a derecha, se estrecha, 70 Peligro, cruce a izquierda, permanece a izquierda, se estrecha, 30 Cuidado, freno, izquierda 2, corta, en horquilla derecha, peralte negativo, se estrecha Y horquilla izquierda, 50 Y horquilla izquierda, 50 Y horquilla izquierda, 50 Donald, 60 Cruce a derecha, 60, permanece a la izquierda, cuidado, freno Chicane derecha, y meta Un saludo